buenos días mundo soy martín y bienvenidos a mi canal un día más hoy como habréis visto en el título del vídeo estamos en seúl estoy ya en corea me estoy quedando a la zona de hong de y la calle principal está llena de gente así que he venido aquí a una lateral para apoyar el móvil y grabar y nada que llegué ayer por la noche aquí a seúl llega al aeropuerto estaba atardeciendo así que lo único que hice fue salir a dar una vuelta por la zona me estoy quedando por 17 euros la noche pero el sitio es un poco cutre así que mejor no os lo enseñe pero bueno tengo mi cuarto y comparto eso ducha baño y cocina o sea es como lo que tengo en tokio que es una casa compartida el cuarto es como un tercio de mi cuarto en tokio pero bueno da igual es para estar aquí solo siete días así que nada este es mi primer viaje solo en asia es verdad que cuando me fui a japón pues también me fui solo y cuando me he ido a estudiar otros sitios también he viajado solo pero siendo un viaje como de ocio es el primero que hago así de irme pues una semana a algún lado pronto volveré a españa porque ya se me acaba el estatus de estudiante entonces no puedo trabajar estaba trabajando como de modelo de extra he hecho como varias cosas con distintas marcas pero ya no puedo hacer eso porque se me acaba el visado de estudiante así que nada en octubre volveré a españa así que dije mira pues septiembre ya que estoy libre pues me voy a ir a corea unos días y me ha salido el vuelo como a 200 euros si estáis en japón pues recomiendo un montón ir a corea porque sale mucho más barato que si viajáis desde españa a corea obviamente así que nada me dejo de enrollar y vamos camino a conocer a alexa que es una amiga de sara salió en mi último vídeo y en varios vídeos del canal para pecas que es youtuber también pues su amiga alexa está viviendo aquí en seúl como he venido solo pues no conozco a nadie muy maja alexa me va a enseñar como varias zonas luego creo que tiene clase por la tarde o sea que estaré pues por la tarde de paseo yo también igual me encuentro con otro amigo que conozco tengo solo a una ciudad pero en verdad en la otra punta del mundo hasta en correa del sur tengo gente random que conozco así que muy bien bueno chicos pues cosas básicas de cuando vengáis a corea yo lo primero que hice en el aeropuerto fue sacar dinero yo directamente pues saqué wones desde el itm es un lío porque o sea mil yenes son como siete euros y aquí los que son como siete euros son como diez mil wones o sea es como que el cambio es aún más sea un más grande número así que es un poco lío pero bueno en fin con eso me compré mi tarjeta sim para siete días para tener wifi estos días y me dieron esta tarjetita que es para el transporte que rellené con dinero y de hizo para el metro para el bus o para lo que sea y eso bueno aquí como en tokio también hay tiendas de conveniencia como el 7-eleven pero también se va a estar comparando todo el rato con tokio en este vídeo pero es donde llevo un año entero viviendo así que pues voy a estar comparando y nada mirad aquí lo que hay dentro un vistazo rápido y nos vamos al metro que lo pierdo estoy en el metro haciendo transfer y es muy curioso que las puertas son enteras como aún más protegido tipo no hay forma de que a nadie se tira las vías o sea que muy bien bueno chicos estoy aquí ya con alexa un placer alexa nos acabamos de conocer pero bueno llevamos un tiempo hablando porque que sara nos puso contacto sí que de verdad muchas gracias porque yo venía aquí solo a seúl sin tener ni idea o sea pero va a estar bien va a estar bien vamos a ver ahora mismo por ejemplo estamos en insodong y luego vamos a ir a gamnam y tú estás aquí estudiando y ayer de hecho estuve 13 horas estudiando madre mía o sea estás dando la fula al coreano no 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 a las asignaturas yo tengo cuatro en coreano madre mía madre mía como yo que tenía en japonés vayas fincazo se viene vayas fincazo vayas fincazo decirlo porque yo tenía mucha idea y ahora no me paran de salir vídeos en youtube y ya pues me lo sé me he visto sus documentales en disney si no tenéis dinero es mejor no venir porque uno se deprime y estas son las mascotas ¿no? cada uno tiene como una mascota se llaman diferentes BTS y BT21 mi favorito actualmente es Jimin creo entonces cuál es la de Jimin? el perrito ¿no? amarillo qué mono y bueno luego el Jungkook el Jungkook de ahí me gusta el Jungkook que hay el conejo aquí está bueno chicos estamos en esta zona que te saca como una bolita según como tu año de nacimiento yo soy el 2000 así que soy un dragón así que vamos a cambiar el dinero con estas moneditas estos son los wones 1000 wones son como un euro o menos 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 y vamos a meterlo por aquí que hago aquí ¿no? para que me de el cambio oye o sea que de 1000 hay moneda y hay billete también sí ah no sabía yo esto qué curioso y vamos a ir aquí Alexa de cámara gracias y aquí estamos el dragón así que vamos a ver sale como una bola esto es como un gacha en Japón lleno de que parar de comparar en plan y aquí tenemos nuestra bolita y el dragón esto es un poco un baby bell ¿no? también el color también ah es un poco fortuna o que van a celebrar unas risas no hay inglés ah genial pues nada chicos lo entendemos totalmente bueno está en coreano ¿no? sí lo bueno que lo traduce Alexa y os dejo aquí si me ha tocado buena fortuna o mala o qué bueno yo en Tokio vivo en Shinoko que es el barrio coreano como 5 minutos andando y hay como muchas tiendas de estas de coreanas estamos en K-Town sí y hay una pop-up de high-pop que son estas chicas que he visitado entonces esta es mi primera tienda de K-Pop en Corea oficialmente aquí están así que vamos a entrar a ver qué hay dentro bueno esta es la tienda K-Town for you y aquí están las haikis divinas ellas bueno y aquí dentro tienen como estos trípodes para que tú coloques el móvil para hacer unboxings de pues los álbumes todas las cosas que compres y te puedes pedir aquí como un cafecito muy fuerte ¡Adiós! 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 ¡Qué mono tío! ¿estos quiénes son? ¿estos son? ¡Qué guapos! y esta es la maquinita donde podéis sacar photocards como pues mini fotitos en este caso de ellas hoy de Haikki ¡Adiós! 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 y de repente veo yo rooftop y yo soy una persona que veo un rooftop y digo venga vamos a probar somos unas baratas yo al menos nos hemos pedido un agua y así es la vida entonces si queréis vistas no gratis porque hemos pedido un agua estamos en la planta 12 de este hotel y ahora os voy a enseñar las vistas que pintan chulísimas está esta terraza súper chula como llena de así esos acitos y cosas y no hace tanto calor o sea que está bien y hay vistas aquí como un templito y por dentro es súper chulo también así que nada ahora os lo enseño todo bueno este es el won que es la moneda de Corea del Sur y esto es como menos de un euro ¿80 céntimos? ¿90? sí, aproximadamente 7 euros 7.4 7 euros 7.4 que son 10.000 wones son mon, manmon y humanmon unos 45-44 euros de pd y así son por detrás mirad que chulos favorito de este creo así como de ciencias bueno chicos acabamos de ver un concierto de ¿cómo se llama? de Pansori ¿y qué es? a ver explícanos Alexa no, es una música tradicional coreana quieren promover Corea y dentro de poco van a ser artistas nacionales a finales de septiembre pues ahora toda esta semana va a haber eventos culturales para mostrar lo mejor de la nación y la historia de Corea en este caso que guay nos han dado aquí un pampletito como con todos los eventos que hay así que igual nos iremos a algún otro sí porque por lo que he escuchado ahora al final son todos gratuitos entonces mira no va a haber una demostración de arte coreano de papelería coreana antigua y también de cerámica y obviamente pues música tradicional y deberíamos empezar vamos a ir a la zona tradicional de los palacios y ahí vamos bueno chicos estamos ya entrando a Bukcheon Hanok Village que es como esta villa tradicional y aquí a la entrada tenemos un Baskin Robbins que es en plan una ladería no sé si es americana o de dónde es coreana no es y memeo que está hecha como con la arquitectura tradicional coreana bueno nos has pedido aquí unas agüillas de sabores y aquí en Corea dice Alexa que hay como muchos dos por uno ¿no? sí 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 entonces como por 1.50 nos han dado las dos botellas y esto es de la isla de Chechu Jeju que mi airline con la que vine era Jeju Air y seguimos aquí bueno Alexa está en el Hanok Village hablando con Sara Sara para el vlog que tal te has quedado pillada venga trabaja bueno es una tienda que tiene todo Hanboks ¿no? se llama Hanbok de niños sí así y este es un poco más grande que es el traje tradicional de Corea vamos a ir a comer cold noodles porque hace mucho calor que estamos en principios de septiembre que están qué rico bueno tenemos aquí toda la comida ya Alexa me ha preparado también un kimchi bueno hay allí no se verá pero hay una advertencia de que esto pica pica muchísimo ay madre así que van a ser una risa bueno probaremos uno o sea le echan hielo como a los fideos para que esté muy fresquito para el calor bueno chicos hemos terminado de comer estaban buenos los fideos y vaya experiencia bueno una experiencia porque Alexa yo he terminado llorando se ha tomado el pimiento picante y no solo uno o sea se ha cortado ochenta se los ha metido hoy en la sopa y bueno ya se ha acabado llorando yo tomé solo la puntita del pimiento y el pimiento coreano la puntita me picó ya demasiado o sea que no pude comerme más pero Alexa muy valiente se ha tomado un montón y ahora nos encontramos en la zona de estudiantes que se llama Hewa y ahora vamos a mi universidad que se llama Songyongbang University SKKU SKKU sí, para los internacionales así que vamos a SKKU el pimiento de kakau si... chico de kakau que se llama KU en elaka de KU en elaka de KU y en elaka de Kau en elaka de KU en elaka de la KU en elaka de KU Alexa, la SKKU, y al parecer es de las más antiguas de Asia, por no decir la más antigua, pero bueno, de las más antiguas, y esta es como la zona antigua, y ahora veremos a la nueva. Bueno chicos, ya me he despedido de Alexa porque tenía ahora reunión con su club de música en el que está, y me ha dicho que venga aquí a la zona antigua de la universidad, y es preciosa toda esta zona, estoy aquí literalmente solo, o sea, no hay nadie, y está ahora así como la Golden Hour, muy chula, la verdad que mi primer día así entero en Corea, está siendo muy guay. Bueno chicos, ya he salido de la Universidad de Alexa, y me he venido aquí andando a Ixion Dong, se llama, creo, si no me equivoco, y es un barrio como muy muy chulo, que estaba aquí cerquita, y tarda como 20 minutos andando creo, yo me apunté con un montón de cosas que la gente me fue diciendo pues por Instagram, y por Whatsapp, y así le escribió un montón de gente que ha vivido en Seúl, o que vive en Seúl, con todas las recomendaciones que me dijeron, yo me las fui guardando en Google Maps, y esto lo tenía aquí guardado cerca, así que dije, voy a ver qué es esto, y la verdad que es muy muy chulo, todo como barrio, con callejuelas, tiendas, cafeterías, me está gustando mucho la verdad, así que lo recomiendo. ¡Gracias! 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 Bueno chicos, ya es el día siguiente, ayer no despedí el vídeo porque literalmente estaba súper cansado, estaba por la zona de Myeongdong, luego ya me fui a casa, bueno el hostal donde estoy es en Hongdae, y aquí estoy hoy con James. ¡Hola! ¡Gracias! Good morning, ¿cómo se dice? ¿Buenos días en Corea? Pues no lo sé. Bueno, a nivel SEO. A nivel SEO. Sirve para todo eso. Y nada, James, ¿quién eres? Eres youtuber también. Sí, soy youtuber, supongo. ¿Sí? ¿Quién es? Bueno, el tiktoker. Sí, mi tiktoker viviendo en Corea. Estamos ahora en Songz. Mirad qué vista me ha traído aquí a un barrio súper chulo. Muy astequi. Nos hemos tomado un yunmachalate. Y nada, tenéis que seguirle en redes. James Rodriguez. Sí. ¿En YouTube? Yo creo que James. James. Pues buscad James Corea y ya os saldrá. Y ya os saldrá. Hemos venido a una tienda de incienso. Y James, ¿qué tienes en español ahí? A traer dinero. Lo necesitamos. En nuestra vida. Bueno, chicos. Yo aquí con James. Nos hemos venido al edificio de SM Entertainment. Exacto. Y tenemos aquí una pantalla gigante con los chicos de NCT. NCT. Brutal, brutal. Y vamos a subir a ver si hay tienda o algo. Vamos a subir a ver si hay tienda de locos. Teas. Y a ustedes. Tienes fans. Teas. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno chicos, ¿qué tal? Ya me he separado de James porque he salido a casa porque había quedado esta tarde, así que estoy otra vez aquí solo y me he venido a un sitio que teníamos cerca de donde estábamos que es Gangnam, que como podéis ver está sonando de fondo el Gangnam Style, aquí están las manos del típico baile. Hay como una cola ahí de gente para hacerse las fotos, a que yo, bueno, voy a grabar desde aquí y ya está. Como siempre estoy asado de calor, pero bueno, voy a meter ahora a un centro comercial que hay aquí dentro, que es el Coex Mall, que tiene creo que una librería súper chula, así que ahí vamos. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno chicos, me he venido a comer, son las 3 y media, yo creo que aquí es un poco tarde para comer, pero estaba de turismo y me moría de hambre ahora, o sea que vamos a comer ya. Y me pedí una hamburguesita y unas patatas y una patola. Y creo que ha salido como a 10 euros, pero yo creo que para ser Corea es caro este sitio, pero bueno, era lo único que estaba así abierto ahora. Ya ha llegado la comida, son como dos hamburguesitas de bacon y queso, así que nada, a comer. Bueno chicos, ya he terminado de comer y he estado aquí dando una vuelta por el Starfield, por el Coex Mall. Y creo que voy a dejar yo el vídeo por aquí porque si no va a ser demasiado largo y bueno, estos han sido mis primeros días en Seúl, la verdad que me está encantando esta ciudad. Yo sabía que me iba a gustar porque me encantan las ciudades grandes en las que hay muchas cosas que hacer, pues eso, con edificios altos, con parques, con zonas de templos también. La verdad que es como mi estilo de ciudad, una macro ciudad así. Para mí Tokio es la mejor ciudad del mundo, le he dado un cariño especial, entonces sabía que Seúl si iba a ser del mismo estilo pues me iba a gustar también, así que la verdad que estoy muy contento, me lo estoy pasando súper bien. Y la verdad que me ha gustado esto de venirme como solo porque voy a mi bola, tengo mi ritmo, puedo ir a comer cuando me apetezca, cuando me apetezca hacer lo que me dé la gana y quedar con la gente que quiera cuando me apetezca. Así que la verdad que es muy guay, esta tarde voy a quedar con un amigo que conocí en Madrid, pero es americano, y creo que nos vamos a ir de fiesta. Nada, yo creo que voy a dejar ya el vídeo por aquí para que no sea demasiado largo. Y mañana voy a ir con Alexa a un concierto de K-pop, es como un festival que hay varios grupos, creo que ninguno es muy famoso, pero bueno, os dejo el nombre por aquí y lo subiré por Instagram. Así que de a seguirme si no me sabéis aún, que soy arroba martintena9. Y nada, si os ha gustado el vídeo, hazle a like, suscribiros si no estáis suscritos, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.